¡Suscríbete! 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 A continuación les presentaré una de mis favoritas, es la armadura modular. Esta se hizo muy conocida gracias a las series animadas de los 90 de Iron Man, pero hizo su primera aparición en Iron Man 300 de 1994. La característica es que tiene partes intercambiables, lo que era ideal para cuando el combate iba cambiando de intensidad o cuando el contexto iba cambiando constantemente. La Hulk Buster es mucho más antigua de lo que creen. Esta hizo su primera aparición en Iron Man número 304 de 1994 y tal como lo dice su nombre, nació para combatir y detener a Hulk. A pesar de que su diseño original no era tan robusto como el actual, era igual de efectivo de lo que es ahora. En algún momento quisieron relanzar toda la línea de héroes de Marvel, esto en los 90s, y Iron Man no fue la excepción, es ahí donde surge la armadura Prometeum. Posteriormente se sabría que Tony Stark creó esta armadura cuando se encontraba en un universo de bolsillo creado por Franklin Richards, tras vencer al mutante Oslo. Es en ese contexto donde surge esta armadura. Iron Man también existe en universos alternativos, y es aquí donde hace su aparición la armadura de Iron Man del universo Ultimate. La primera aparición de esta armadura fue en Ultimate número 2 del año 2002. A pesar de que es muy diferente a casi todas las armaduras de Iron Man, mantiene la esencia del personaje al conservar los colores clásicos en el casco de la armadura. Pero si Tony Stark creó una armadura para detener a Hulk, también tuvo que crear una para detener a Thor. Es aquí donde aparece la Thor Buster. Creada a partir del metal Asgardiano, también tiene un aura de magia que le permite absorber y usar el poder y magia Asgardiana a su favor. Y aunque no lo crean, esta armadura es mucho más poderosa que la Hulk Buster. Ahora nos vamos con la más conocida de todas, la armadura Extremis. Tony Stark ahora era capaz de manipular su armadura a nivel orgánico gracias al tecnovirus conocido como Extremis. El modelo de esta armadura se usó como base para crear la armadura de la película de Iron Man. Visualmente son casi la misma, y es lo que definió el modelo moderno de las armaduras de Iron Man. Si creían que la armadura de Iron Man era intocable, estaban equivocados. Norman Osborn logró robar una armadura y manipularla, creando la armadura de Iron Patriot. Esta armadura y nombre nacieron cuando los Vengadores eran odiados por no poder evitar la invasión Skrull. Es ahí donde Norman Osborn se aprovecha de esto y salva el mundo de los Skrull. Es ahí donde es llevado como director de Chill y crea la identidad de Iron Patriot. En el 2010 y luego de vencer a Norman Osborn, Tony Stark regresa a ponerse el traje de Iron Man, esta vez usando la armadura Bordas de Sangre. Esta armadura es la evolución de la armadura de Extremis, y no solo contiene un reactor Ark, contiene varios de ellos en distintas partes de la armadura y de diversos tamaños. Todo esto para alimentar la armadura de poder y modificar la armadura en medida que lo necesite. Pero Iron Man no tiene solo armaduras que pueda usar en la Tierra, también que pueda usar en el espacio, y nada más ni nada menos que para destruir entidades cósmicas. Nos referimos a la Fénix Killer. Tal como le dice su nombre, se creó para detener a la Fuerza Fénix y la desarrolló junto a Pantera Negra y Hank Pym. No cabe duda que Guerra Civil es una de las más grandes sagas de Marvel jamás escrita. Por lo mismo, esta idea se pasó al universo Ultimate y al igual que en el universo 616 tuvo consecuencias. Una de ellas fue la aparición de Iron Patriot en el universo Ultimate. Pero a diferencia del universo 616, este Iron Patriot era el propio Tony Stark, aunque en una primera instancia esta armadura la llamaron Phantom. Tony Stark también tuvo su lado oscuro y es ahí donde creó a Superior Iron Man. Esta armadura era completamente blanca, pero era el resultado de lo más oscuro de Tony Stark. Estaba hecha de un mental líquido inteligente que combinaba el Tecnovirus Extremis con el simbionte. Sí, el simbionte, el mismo que es responsable de Venom y Garnage. En este video solamente revisamos unas pocas armaduras que creó Tony Stark a lo largo de los años para vestirse como Iron Man. En realidad son muchas las armaduras que creó este personaje para vestirse como el superhéroe. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál o cuáles crees que faltaron? Déjalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Si este video te gustó, dale un like. Eso me ayudaría mucho para que este video llegara a muchas más personas. Y también comparte con tus amigos. Además, si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo Un Poco en Comings para estar pendiente de nuestros videos nuevos. Por mi parte, me despido. Soy Jopec y nos encontramos en una nueva edición de las video reseñas.